Gloria a Dios, gloria al Señor, el Señor bendiga sus vidas amados, es un gozo grande poder compartir con ustedes la palabra del Señor y como ya el hermano hizo todo tocante a ese gesto de agradecimiento por todo el aporte que ustedes han dado para que sea posible este gran evento de día de humillación y clamor a Dios a favor de nuestra nación, entonces ahora nosotros vamos a proceder a presentar el poderoso mensaje de la palabra de Dios, ahí en su Biblia y los que usan Biblia electrónica vayan al Salmo 69, los tres primeros versículos, Salmo 69, los tres primeros versículos y cuando lo tenga me informa que lo encontró, Gloria a Dios, sea Dios glorificado, un clamor por salvación es el título del mensaje que presento y está basado en las palabras bíblicas del Salmo 69, uno al tres, salva oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido abismos de agua y la corriente me ha anegado, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desvallecido mis ojos esperando a mi Dios, alabados el nombre del Señor, amados hermanos, pueblo en general que se ha reunido en este lugar para orar delante del Dios del cielo a causa de todas las problemáticas que se están desarrollando a lo largo y lo ancho de este mundo, cuando nosotros como pueblo de Dios entendemos que las situaciones se han tornado difíciles, debemos de comprender que se debe de orar en todo tiempo, pero cuando las cosas se complican hay que entrar en clamor delante del Dios del cielo, el cual tiene el poder para salvar, noten ustedes la expresión del salmista, salva oh Señor y por supuesto que no se refiere a la salvación de nuestros pecados, sino que se refiere a un rescate de una mala situación, porque podemos ver con toda claridad que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos y acaso ya no somos salvos, para que el apóstol Pablo declare esas palabras, lo que sucede es algo muy importante que a esa salvación que se refiere el apóstol Pablo, se trata del sonar de la trompeta de la plena redención, cuando el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios nos llame desde las nubes, si lo va a aplaudir hágalo con fuerza en el día de hoy. Por supuesto que David comprendía la salvación de Dios y él había experimentado, porque cuando enfrentó un problema, que él había cometido una falta delante del Dios del cielo y sintió la agonía de estar separado de Dios, exclamó, vuélveme el gozo de la salvación y no quite de mí tu santo espíritu. Se puede observar que cuando estamos envueltos en una grande problemática, se puede clamar a Dios por esa grande salvación, para que el Señor nos rescate de cualquier situación difícil, porque el Dios que usted vino a alabar, el Dios que usted vino a adorar, el Dios que usted vino a exaltar, el Dios que usted vino a aclamar, tiene todo el poder para resolver todos los problemas, porque para él no hay nada imposible, alabados en el nombre del Señor. Pero se debe declamar por salvación en primer lugar, reconociendo que es una crisis que ha afectado totalmente las emociones. Salva, oh Señor, porque las aguas han llegado hasta el alma. Esa palabra, de una manera figurativa, donde él se refiere, las aguas han llegado hasta el alma. Esas aguas representan que él se sentía inundado y que sus emociones habían sido afectadas. Esas emociones afectadas se puede ver con toda claridad que puede llevar a una parálisis total a los seres humanos, incluyendo aquellos que han gozado de grandes beneficios por el poder salvífico del Dios del cielo. Cuando se siente envuelto de esas grandes problemáticas, de esa crisis que ha llegado hasta afectar lo más grande del ser humano, que son las emociones. Y entonces se siente completamente pretificado, como le sucedió al profeta Elías, que se metió en una cueva deprimente y no había manera que lo podía rescatar. En esta hora, mientras yo estoy hablando el mensaje de la palabra de Dios, es posible que que hayan personas que están totalmente afectadas en sus emociones, que no saben qué hacer, que han caído en una profunda depresión. Pero el Dios del cielo tiene el poder para rescatarnos de cualquier mala situación. Por eso, aunque andemos en Valle de Son, vamos, si lo va a aplaudir, hágalo con fuerza. Aunque ande en Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento, porque una depresión es una tristeza profunda, es un desaliento total. Pero la palabra de Dios infunde aliento, el Espíritu de Dios infunde aliento. Y esa palabra es la que estoy anunciando en el día de hoy. Esa palabra es la que puede transformar su vida. No importa qué tan grande sea la crisis que usted esté enfrentando, el poder de la palabra puede romper las trabas del diablo, para que usted pueda volver a gozarse en la presencia del Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. No solamente es que en esa parali llevó a Elías meterse a una cueva deprimente, sino que podemos ver al profeta Jeremías abandonando la tarea que Dios le había comisionado, porque ante todas las problemáticas que le habían causado ciertas personas que las denomina como los varones de Anatod, estos siempre estaban acosando al hombre de Dios. Y en medio de todo eso, él declaró y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Un abandono a la tarea que él había recibido de parte del Dios del cielo. Gracias a Dios que en medio de esas emociones afectadas, está el poder del Espíritu Santo que arde en el corazón de aquellos que hemos conocido al Dios del cielo, porque inmediatamente reacciona el profeta diciendo, no obstante había en mi corazón y en mis huesos un fuego metido, traté de sufrirlo y no pude, porque donde se enciende la llama del Espíritu de Dios, donde se enciende el fuego del Dios del cielo, todas esas, todos esos problemas emocionales desaparecen para que usted vuelva a alabar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso, alabados en el nombre de Jesús. Ese estado emocional no solamente puede llevar a una persona a una parálisis total, sino que también puede tomar a una persona, puede tornar a una persona en alguien insensible. El profeta Elías podía recibir grandes visitaciones de Dios. Dios sabe lo que sucede, que un ángel vino por varias veces y en una ocasión le trajo hasta alimento celestial, pero cuando una persona se vuelve insensible, entonces puede estar el mayor poder de Dios manifestado y no reacciona. Si en el día de hoy, con todo lo que Dios está haciendo en este lugar, usted no reacciona para alabar a Dios, debe de estar metido en una crisis profunda que le ha afectado sus emociones, pero en esta hora, más que un ángel, más que cualquier querubín, que un serafín, que un arcángel, aquí está el poder del Dios del cielo, aquí está el poder del Espíritu Santo, para que usted en el día de hoy exalte con toda fuerza la roca de nuestra salvación, alabado en el nombre de Jesús. El profeta Elías solo tenía deseo de dormir y eso es una señal clara de una profunda depresión. Ante esa situación, el ángel le dice incluso, levántate, come, porque largo camino te resta. Para todos aquellos que a causa de su crisis emocional, están totalmente petrificados y se sienten totalmente insensibles, que por nada perciben la presencia del Señor. Quiero decirles que el Señor no ha terminado con ustedes y por eso es que estamos aquí para aclamar, para que todos aquellos que están totalmente insensibles a la presencia del Señor, en el día de hoy reaccione, porque el Dios del cielo no ha cambiado, el Dios de Elías no ha cambiado, el Dios de Jeremías no ha cambiado, el Dios de David no ha cambiado, y es ahí donde hay que clamar, salvaos Señor, porque las aguas han llegado hasta el alma y el Dios del cielo puede sacarlo de esa problemática. Hoy es el día de salud y es el tiempo de salvación, alabados en el nombre de Jesús. Y lo va a aplaudir, hágalo con fuerza. Ahí estaba el profeta Elías, no reaccionando ante tanta visitación celestial, como usted se puede imaginar, si alguno de ustedes tuvieran una experiencia de visiones angelicales, si hubieran ido donde estaba el que organizó todo el evento e hizo el programa del día de hoy y le hubiera dicho, dame una oportunidad de testificar, porque anoche pude ver un ángel. Elías incluso hablaban con él, pero ni aún así se levantaba. Y es que cuando los problemas son tan grandes, la persona se puede volver insensible al poder del Dios del cielo, pero en el día de hoy usted debe de darle lugar a la presencia del Dios de gloria, porque quiero decirle que ante esa situación donde la persona se torna insensible y no quiere salir a cumplir la gloriosa tarea, todavía está ese recurso del Dios del cielo más que manifestaciones de ángel, porque cuando Elías estaba metido en la cueva deprimente, de pronto se oyó un sacudimiento de un mover de tierra, pero Jehová no estaba en ese lugar, y luego un viento huracanado que rompía las piedras. ¿Ha visto usted un huracán que rompa piedras? Yo he visto huracanes en la zona donde yo vivo, que derriba árboles, que levanta contenedores inmensos de basura, que levantan carros, que derriban árboles y tendidos eléctricos, pero nunca he visto un viento que rompa piedras. Pero Elías pudo contemplar eso y todavía no salía, pero detrás de toda aquella grande manifestación se oyó un silbo apacible y Elías reconoció que Jehová estaba en el silbo apacible. Ese silbo apacible es el que lo puede sacar a usted en el día de hoy. Pueblo de Dios, Dios me ha enviado hasta este lugar para traer palabra de Dios y esa palabra es el silbo apacible que le puede sacar de cualquier problema. Levántese en el día de hoy, en el poder del Dios del cielo, porque Dios ha venido hasta este lugar y este barrio tiene que cambiar por el poder de Dios. Todo puede ser quebrantado por el poder del Dios del cielo. ¡Vamos, pueblo! ¡A la de grande la gloria del Señor! No solamente es que ese estado emocional puede llevar a una parálisis total, no solamente es que lo puede tornar en una persona insensible, sino que además ese estado emocional solo puede ser resultado, solo puede ser liberado, solo puede ser levantado y puede ser quitado de esa crisis solamente por el poder del Dios del cielo. No hay crisis que el Dios que estoy predicando no puede resolver. Esa palabra que en anuncié y que valga la redundancia en el día de hoy del profeta Jeremías que dijo, no obstante, había en mi corazón un fuego metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude, porque oía voces que decían, denunciarle, denunciémosle, a ver si permanece fiel. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Note usted que no dijo como gigante, sino como poderoso gigante. Y el día de que hoy se pudo llevar a cabo este evento, el día de que los pastores se unieron, el hecho de que las autoridades nos han acompañado aquí, nos han cedido este sitio, es señal que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y eso que lo entienda Nicaragua, que lo comprende el pueblo de Dios en Nicaragua. He visitado distintas naciones, pero no se puede ver un mover como el que estamos gozando aquí en este lugar, donde hay un pueblo que confía en el poder del Dios del Cielo, que está con nosotros como poderoso gigante. Vamos pueblo, gózate en el día de hoy, alégrate porque Dios está con nosotros. Alabado sea Jesús. Ante esa situación, Jeremías le podía hacer frente a la cisterna donde lo metían. Podía hacerle frente a la cárcel tenebrosa. Y es ese mismo poder que hizo que Pablo y Sila cantaran alabanza para que los presos oyeran las canciones de aquellos hombres de Dios, para que viniera un terremoto y sacudiera los cimientos de la cárcel, para que las cadenas se le cayeran a los presos, para que el endurecido carcelero exclamara humillado, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nicaragua entera, cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Nicaragua cree con todo en el Señor de gloria. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, Solo Cristo nos puede rescatar de la mala situación. Que se oiga esa alabanza que suba delante de la presencia del Dios del cielo. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! Es impresionante poder ver los testimonios de los hombres de Dios, como pudieron ser rescatados, pero se debe clamar por salvación en segundo lugar, reconociendo que la crisis está arrastrando a una destrucción total, porque no solo dice, las aguas han llegado hasta el alma, sino que también dice, que la corriente impetuosa lo está anegando. Cuando nosotros vemos esas expresiones figurativas del salvista, indican la problemática que es de una grande envergadura, y que siente que la persona está siendo arrastrado totalmente, pero esa corriente destructora, que lo lleva a una destrucción segura, es que es comparada a una corriente que arrastra y arrasa con todo. Ustedes pueden observar, por ejemplo, cuando hay grandes inundaciones, y las lluvias torrenciales, como a su paso van arrastrando grandes troncos de árboles, y se oye el ruido de las rocas que se dan una contra la otra, a causa de la corriente que lo arrastra todo. Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Mire la corriente impetuosa que tiene a las naciones enteras en jaque, con esa epidemia que amenaza con convertirse en pandemia, llamada el coronavirus, y que los gobiernos se sienten casi imposibilitados para detenerla. Y es impresionante como nosotros pudimos ver en los aeropuertos que estuvimos para venir a este gran evento, como algunas personas que tenían las facciones, de donde proviene ese gran virus, esa epidemia, los hacían a un lado y los separaban, porque la corriente de esa epidemia está arrasando con poblados enteros, y amenaza con destruir naciones. Pero cuando nosotros estamos viendo todo lo que está aconteciendo, tenemos fe que pronto se oirá una trompeta en las nubes, porque Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vamos, pueblo, Cristo viene, alabados en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! No solo es que esa crisis es comparado a esa corriente destructora, sino que esa corriente que arrastra con todo, sino que también es comparado a un pantano de arenas movediza. ¡Salvaos, Señor, porque las aguas han llegado hasta el alma! ¡Estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie! Tal vez usted ha observado en algunas vistas, en algunas cosas que presentan los expertos de los lugares donde ellos exploran todo, como el famoso Discovery Channel, donde se puede observar como hay lugares donde se traga completamente a inmensos animales y cualquier persona que cae allí, entre más se mueve, más se va hundiendo totalmente. Y eso es lo que le está sucediendo a todas las personas que no buscan salvación en Dios. Gracias a Dios que este salmista clama a Dios por salvación, porque al único que se le puede clamar es a Dios, porque el único Salvador se llama Jesucristo, alabados y a Jesús. ¡Gloria a Dios! Y el salmista dice que se siente, que está metido en ese sieno profundo donde no puede tocar, sus pies no le daban fin, y claro que eso representa el pozo de la perdición. Pero un día más tarde el salmista cantó, donde se demuestra que pudo alcanzar la salvación que clamaba, y exhorta a su alma a bendecir el nombre del Señor, cuando en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, alabados el nombre del Señor. Amados, lo había rescatado, y hoy tengo palabra para ustedes, si sacó a David también lo puede sacar a usted, si sacó a los hombres de la Biblia que estaban emproblemados, es el Dios que usted está aplaudiendo, es el Dios que usted está alabando, es el Dios que usted está exaltando, vámalos, vamos alábelos con toda confianza, porque hoy es día de salvación, hoy es día de rescate, vamos alábe grande la gloria de Dios. Oh gloria al nombre de Jesús, el que rescata del hoyo tu vida, y que diremos del Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, y Él inclinó su oído, y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿lo sacó o no lo sacó? Por supuesto que lo sacó, querida madre que está clamando aquí, por un hijo que está metido en el pantano del aguardiente, en el pantano de la drogadicción, en el pantano de la desesperación, querido padre, que no sabía qué hacer con ese hijo, que ha caído víctima de la drogadicción, ese es el pantano que ha inundado su casa, pero en el día de hoy, Dios me ha enviado para decirle, que el Dios que sacó a David del pantano de la desesperación, es el Dios que lo va a sacar a usted, solo confíe, mi Dios no falla, mi Dios no cambia, Él es el mismo de siempre, vamos a la de grande, la gloria de Dios, gloria al nombre de Jesús, aquí están los primeros resultados, ministrele allí, gloria a Dios, ministrele la paz de Dios, vamos, ese pueblo ya tenía, nosotros no hemos hecho ninguna invitación, y aquí está una persona que ya lo está sacando, Dios del lodo cenagoso, gloria a Dios, porque la gran mayoría de todos nosotros estábamos metidos también en ese pantano, hace muchos años atrás, cuando yo era un jovencito, estuve en este sitio, estuve en esta zona, pero no anunciando el mensaje de la palabra de Dios, sino atrapado en todos los vicios que usted se puede imaginar, pero hace 35 años que estoy aquí, en roca firme, con canción nueva, porque el Dios que nos ha traído a este lugar, es el Dios que nos saca del pantano de la desesperación, vamos pueblo, alabados el nombre de Jesús, alabados lo que Él vive, gloria a Dios, esa corriente, esa crisis como una corriente impetuosa, también es comparado, al tenebroso abismo de la perdición, porque el salmista, en ese mismo salmo dice, Señor, que no me trague el abismo, ni me anegre la corriente, ni el pozo cierre sobre mí su boca, imagínese que clase de problema, que figuras las que los presenta el salmista David, como un abismo, como un pozo que amenazaba con tragarlo, y tenerlo allá adentro completamente atrapado, y eso es lo que quiere el diablo, eso es lo que quiere el enemigo, acabar con almas preciosas como esa, pero yo quiero decirle, que cuando Cristo vino a la 40 cruz del Calvario, después que dijo consumado es, el aboto del Pablo trae una tremenda revelación, y declara, que es esto de que subió, sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra, y llevó cautiva la cautividad, Cristo se metió al corazón del infierno, Cristo se metió al terreno de Satanás, y allí le quebró la cabeza a la serpiente antigua, le quitó las llaves del hada y de la muerte, y ahora tenemos la victoria asegurada, no hay un abismo, nuestra brújula no apunta hacia el abismo de perdición, la brújula del cristiano apunta hacia el cielo, donde nos está esperando el Señor, donde fue a preparar lugar para nosotros, para que donde él esté nosotros también estemos, pueblo, esto si vale la pena, porque alabar el nombre del Señor, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre de Jesús! A veces el enemigo hace festín, como me iba a imaginar, hace muchos años, cuando yo también estuve en esta zona, con muchas personas más perdidas que Judas y Caín juntos, y entre esos estaba yo, caminando por esas calles totalmente alejado de Dios, y ahora anunciando este mensaje, no está hablando una persona que solamente habla porque oye nada más, sino que es una persona experimentada en el cautiverio del diablo, pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos que no era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz no está Cristo clavado, en la cruz está clavada un acta que decía, Armando Arabos me debía, pero ya no me debe nada, que todo este pueblo que está aquí estaba endeudado con Dios, pero ya no debemos nada, Cristo pagó el precio, somos libres por la sangre de Jesús, que limpia de todo pecado, ¡Oh pueblo de Dios, alado a lo que se oiga! Alabados el nombre del Señor, poderoso es esto del Evangelio, con razón el apóstol Pablo, en segunda de Timoteos capítulo 1, versículo 10, dice que Cristo sacó a luz y la vida y la inmortalidad por el Evangelio eterno, y también dice el escritor a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 14 de su libro, que Cristo por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y Juan declara, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hoy se rompen las trabas del alcoholismo, se rompen las trabas de la drogadicción, se rompen las trabas del temor, se rompen las trabas de la inseguridad, puedo decirles que Jesús, que esté en este lugar, este centro deportivo, se ha convertido en un altar del cielo, en el día de hoy, se puede sentir la unción del Espíritu Santo, ¡Vamos al ave grande, la gloria de Dios! Él nos rescató, de ese abismo tenebroso, finalmente puedo decir, que se debe de clamar, clamar por salvación, pero hay que hacerlo, reconociendo, que la crisis, ha agotado todo esfuerzo humano, cuando nosotros decimos, ya no puedo, Dios dice, yo puedo, cuando nosotros decimos, no puedo continuar adelante, Dios nos toma de su mano, y nos hace caminar, el día de hoy, no estamos aquí por casualidad, es que la mano de Dios, está aquí para favorecernos, para darnos fuerza, porque los muchachos, se fatigan, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tomarán nueva fuerza, levantarán alas, como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, es con la fuerza de Dios, porque no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, más es con mi Espíritu Santo, esto ha dicho Jehová, de los ejércitos, cuando jalaban la gloria de Dios, ese agotamiento, del esfuerzo humano, es debido, a que el problema, se ha prolongado, dice el salmista, estoy cansado, de llamar a mi Dios, una prueba prolongada, donde mucha gente, que en el día de hoy, está en este lugar, han orado, han ayunado, han clamado, y lo único que sienten, es que se van debilitando, y que la enfermedad persiste, que el problema, como que no se va, y entonces, la situación, se ha prolongado, y la persona adentra, a titubear en su fe, y se mueve, entre la duda, y la fe, con razón, el salmista, David, en el Salmo 13, dice, hasta cuando, oh Señor, me olvidarás, para siempre, hasta cuando, pondré consejos, con tristeza, en mi corazón, cada día, mira Señor, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí, más yo, en tu misericordia, esperado, cantaría al Señor, porque me ha hecho bien, todavía no le ha hecho bien, pero el hombre, ya estaba cantando, porque sabía, que aunque Dios, aparentemente, se había dilatado, él va a llegar, y para todos, los que hoy en día, se sienten agotados, a causa del problema, quiero decirle, que el Dios del cielo, ha llegado a este parque, de deporte, el Dios del cielo, ha llegado al barrio, la Quintanina, alabado sea Dios, usted que estaba clamando, Dios me ha enviado, con un mensaje de poder, con un mensaje profético, para anunciarle, que solo el Dios del cielo, puede traer cambio, el mundo se puede hundir, en sus problemas, pero la iglesia de Dios, tiene promesa, de que Cristo, viene a rescatarlo, de esta mala situación, cuando lo pueden alabar, en medio, de esa situación, donde la persona, siente, que clama, y como que Dios, no responde, y el enemigo, y sus fuerzas demoníacas, comienzan a bombardearle, con pensamiento, de derrota, Dios no te quiere, Dios se olvidó de ti, está destinado, al fracaso total, pero eso no es verdad, porque mientras usted, esté vivo, todavía hay esperanza, el día que Dios, ya no lo quiere, en esta tierra, se lo va a llevar, a la nueva Jerusalén, pero si está en el día de hoy, es que Dios, tiene planes con usted, así que no se canse, de clamar, no se canse, de seguir, clamando al Dios del cielo, y hoy no nos vamos, a cansar, vamos a clamar a Dios, y vamos a derribar, fortaleza del diablo, y Nicaragua, tienes que ver, esa bendición, que se nos ha anunciado, por muchos años, Nicaragua, tiene que gozar, de la presencia, del Dios del cielo, pero se necesita, de una iglesia, que no se canse, de clamar, que no se canse, de pelear, y estamos aquí, seguros, que este día, tenemos una victoria, gigantesca, alabados, y a Dios, cuánto lo pueden, alabar, esa crisis, agotadora, de todo esfuerzo humano, además, es de vida, debido a una espera, que parece interminable, cuando las personas, sienten, que no llega, le parece, que esa espera, es interminable, y eso es lo que le ha sucedido, a cantidades de creyentes, que están negando, que Jesucristo, va a venir, y son cantidades, de creyentes, que ya no creen, que Jesús va a regresar, a pesar de que están viendo, las señales proféticas, cuando yo estaba, en el último día, y a horas de entrar, a este año 2020, y en ese momento, cuando estaba, en los últimos minutos, del año 2019, el Espíritu Santo, me inspiró, para decirle al pueblo, que estaba reunido, no hay que temer, porque es posible, que este año, venga cargado, de señales, que se van a cumplir, en señal, de que el Rey de Gloria, vuelve, y lamentablemente, algunas personas, que han perdido la visión, han denominado este año, el año de la visión, porque, le denominan, 2020, el año 2020, y dicen esta persona, que 2020, es la visión, más grande, y más exacta, y más favorable, que puede tener, un ser humano, pero yo le quiero decir algo, estando el Señor Jesucristo, en esta tierra, le digo a los fariseos, que ellos eran expertos, para conocer, la meteorología, pero no podían conocer, el tiempo del cumplimiento, y por eso les digo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados, cuantas veces, quise juntar, o como la gallina, junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste, de ciertos, digo que serán dejados, hasta que digan, bendito el que viene, en el nombre del Señor, por cuanto no conociste, es el tiempo de tu visitación, barrio de la Quintanina, conoce que el Señor, te ha visitado en el día de hoy, en la alabanza de un pueblo, que sabe exaltar a Dios, en un mensaje poderoso, de la palabra de Dios, que puede cambiar, el panorama de tu vida, no rechaces, lo que el Señor, está haciendo en el día de hoy, esto puede traer, cambios poderosos, hay que conocer los tiempos, inmediatamente pudimos ver, que este año 2020, es un año, que anuncia el regreso de Cristo, terremoto, por donde quiera, amenazas de tsunami, grandes potencias nucleares, que están al borde, de entrar en confrontaciones bélicas, y las epidemias, que se mueven por todos los lugares, el hambre, la crisis, y la gente desesperada, moviéndose, un de un lugar a otro, nos indican, que el Rey de Gloria vuelve, pero no debemos, de desesperarnos, aunque parezca, que la espera es interminable, el Cristo de la Gloria, puede venir en cualquier momento, alabados el nombre del Señor, vamos y lo va a aplaudir, que se oiga, gloria a Dios, por eso es que el escritor, a los hebreos, en el capítulo 10, de su libro, le dice a los santos, que estaban queriendo, retornar a las prácticas, del judaísmo, a causa de las terribles persecuciones, y luego le dice, como es posible, que ustedes han gustado, un mejor sacerdocio, un mejor pacto, una mejor sangre, que aquellos animales engordados, solo eran sombra, de lo que debería de venir, y ahora ustedes, después de que sufrieron, las expropiaciones, de sus bienes, de los presos, ustedes se acordaron, y ahora, como quieren retornar al pasado, no pierdan pues, la confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria, la paciencia, para alcanzar la promesa, noten ustedes, que no dice, las promesas, sino, la promesa, había un canto, antiguo, uno de esos coritos, antiguos, que decía, cuatrocientas, treinta mil promesas, millazón, pero aquí, el escritor, a los hebreos, dice, de una sola promesa, es necesario, la paciencia, para alcanzar la promesa, que promesa, inmediatamente, agrega, porque solo un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, más el que retrocede, no agradará a mi alma, pero nosotros, no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tenemos, fe para preservación, del alma, hay fe para caminar, hacia adelante, porque esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe, alabados, y a Dios, ¿cuántos lo alaban, en el día de hoy? Solo un poquito, y el que ha de venir, vendrá, si han visto, todas las cosas, que están aconteciendo, como estará de cerca, pero hay una, gran noticia, y un gran mensaje, que si estas señales, porque escuche bien, para el arrebatamiento, de la iglesia, Cristo no dejó señales, sino para su segunda venida, y no confundamos, el arrebatamiento, de la iglesia, con la segunda venida, de Cristo, en la segunda venida, de Cristo, Él pone los pies, en el monte, de los olivos, y en el arrebatamiento, Él no viene a la tierra, nos reunimos, con Él en las nubes, el arrebatamiento, sucede, antes de la gran tribulación, para librarnos, del día de la ira, y en la segunda venida, de Cristo, le pone fin, a la gran tribulación, porque inmediatamente, después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará, su resplandor, las estrellas, caerán del cielo, la potencia, de los cielos, serán conmovidas, entonces, aparecerá, la señal, del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes, del cielo, con poder, y gran gloria, alabados, el nombre del Señor, cuánto se goza, pero si usted, se goza, por la venida, del Señor, gocese, más bien, por el arrebatamiento, porque, la segunda venida, como dije, al fin, de la gran tribulación, y el arrebatamiento, es para darle paso, a la gran tribulación, por eso, a la iglesia, de Filadelfia, que representa, la iglesia, del arrebatamiento, le dice, por cuanto has guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, viene la gran tribulación, donde lluvias, de meteoritos, caerán en esta tierra, donde las potencias, de los cielos, serán como vidas, donde se abrirá, el pozo del abismo, y aparecerán, caricaturas, horripilantes, a manera de caballos, con caras, como caras humanas, con cabellos, como cabellos de mujeres, como dientes de leones, y en sus colas, aguijones, y con sus aguijones, atormentarán, a los hombres, por cinco meses, y la gente, deseará morir, pero la muerte, huirá de ellos, Apocalipsis, capítulo 9, pero en el día de hoy, quiero decirle, que hay un refugio seguro, que los está esperando, porque mientras, está la gran tribulación, aquí en la tierra, la iglesia, está en la poda del cordero, en el tribunal de Cristo, para recibir la recompensa, iglesia, vale la pena, servir a Dios, gloria, al nombre de Jesús, alabados, el nombre de Jesús, para siempre, pero cuando se pierde, ese esfuerzo humano, además, es debido, a un desmejoramiento físico, en la batalla espiritual, el salmista, culmina diciendo, han desfallecido, mis ojos, de esperar a mi Dios, mi garganta, se ha enronquecido, se ha enronquecido, a causa del clamor, la gente, se va desmejorando, la gente, se va envejeciendo, pero en medio, de todo eso, hay noticia también, porque Pablo dice, aunque este, nuestro tabernáculo exterior, se va desgastando, no obstante, el interior, se va renovando, de día en día, esto es lo grande, no estamos envejeciendo, cuantos alaban, la gloria de Dios, y porque cuando uno, comienza esta batalla espiritual, es una belleza, de caballero, pero después, de más de 30 años, se acabó, toda esa belleza masculina, y esa belleza femenina, y solo queda, completamente, como una especie, de un bagazo, de caña, pero cuando el Señor, se para en las nubes, y como de mando, y como de arcángel, y trompeta de Dios, llame a los santos, y los muertos, en Cristo, resuciten primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seamos transformados, y arrebatados, juntamente, con ellos, en las nubes, para recibir en el aire, y así estaremos, siempre con el Señor, y con razón, San Pablo dice, por tanto, alentado, los unos, a los otros, con estas palabras, alentado, los unos, a los otros, con estas palabras, la trompeta, hasta por sonar, lo mortal, se vestirá de inmortalidad, lo corruptible, de incorrupción, y cuando lo mortal, se haya vestido, de inmortalidad, y lo corruptible, de incorrupción, entonces, se cumplirá, la palabra, que está escrita, se olvide la muerte, en victoria, me encanta, la nueva versión internacional, que traduce, devorada, es la muerte, en victoria, oh pueblo de Dios, pronto nos movemos, a casa, Cristo, ya no está esperando, gloria, al nombre de Jesús, levántese, en el día de hoy, y alabia a Dios, con todas sus fuerzas, el pueblo de Dios, debe de orar, en todo tiempo, como lo manda, la Biblia, pero debe de entrar, en clamor, cuando los problemas, son tan grandes, que solo Dios, los puede resolver, sobre todo, cuando las emociones, han sido afectadas, además, cuando la destrucción, parece inevitable, y también, cuando los esfuerzos, humanos, se han debilitado, si así lo hacemos, puedo decirle, con toda certeza, que el Señor, nos va a sacar, de cualquier situación, y que nos va a dar, la fuerza, para seguir peleando, ha llegado un momento, especial iglesia de Nicaragua, para pelear, por nuestro país, como dijo el gran general, Joá, peleemos, por nuestras ciudades, por nuestra familia, y haga lo que el Señor, le parezca, vamos a pelear, por nuestra nación, vamos a pelear, por nuestra familia, vamos a pelear, por todo lo que Dios, nos ha dado, alabados, en los deseos, vamos a la gloria de Dios, porque no hay que dejarle, nada al diablo, y que sepa toda la gente, que nosotros, no peleamos con nadie, sino contra Satanás, y sus demonios, que son los causantes, de todo problema, pero me encanta, que cuando Moisés, fue enviado por Dios, para redimir al pueblo hebreo, y el faraón, le resistió, y cada vez, que el faraón, fallaba, y no cumplía, sus promesas, entonces Moisés, le decía, entonces oro, y cuando levantaba las manos, Moisés, le temblaban las rodillas, al faraón, alabados y a Dios, y cuando usted levanta las manos, a Dios y clama, le tiembla las rodillas, al diablo, de una manera figurativa, y el infierno, se estremece, que se oiga, que se oiga, hasta que por último, cuando el faraón, vio que Egipto, estaba casi, semi destruido, le digo, con quienes se irán, y le dice Moisés, nos iremos, con nuestros ganados, con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestras mujeres, con nuestras vacas, y con nuestras ovejas, ni una pezuña, te vamos a dejar, jaja, vamos, dígale al diablo, no te voy a dejar nada, en el día de hoy, ni una pezuña, alabado sea el nombre del Señor, vamos, dígale, me iré con abuelita, me iré con abuelito, me iré con papá, me iré con mamá, me iré con esposa, me iré con hijos, alabados, y a Dios, diablo, no te vamos a dejar nada, porque hoy, te vamos a arrancar, a nuestros familiares, de la garra del alcoholismo, de la garra de la drogadicción, de la garra de la depravación, pueblo de Dios, levántate en el día de hoy, oh, rabashamalajaya, andarramasamalajaya, sojamansa, vamos, pueblo, alabé grande, la gloria de Dios, levántate de esa silla, y pelea la batalla, vamos, dile, no te vamos a dejar nada, diablo, oh, gloria a Dios, no se oye, no se oye, no se oye, no se oye, vamos, dígale, no te vamos a dejar nada, Satanás, todo lo que Dios me dio, lo recupero en el día de hoy, como David, que cuando le invadieron ciclas, y le llevaron todos los familiares, David consultó a Dios, y le dijo, Señor, perseguiré a esos bandidos, los alcanzaré, los entregarás en mis manos, persigue, los dijo el Señor, y David los persiguió, y los derrotó, y recuperó todo lo que se le habían llevado, y con ello recuperó un gran botín, porque cuando el ladrón es sorprendido, debe de dar cuatro tantos de lo que se robó, debe de devolver todo lo que se robó, y alabé de su casa, vamos, aplauda la gloria de Dios, porque un día, un ratero, un ladrón, le metió la mano en el bolsillo, a un caballero, y le sacó 100 dólares, y se enojó tanto, el que había sido atracado, que persiguió al ladrón, iba tan enfurecido, que lo alcanzó, y lo derribó, y le sacó los 100 dólares, y 300 más, y le dice el ladrón, pero, ¿por qué te está llevando 300 más, y solo 100 te robé? Esto es por la carrera, que me hiciste dar, así que dígale, esto es por lo que me has hecho clamar, en el día de hoy, alabados en el nombre del Señor, vamos, alabé la gloria de Dios, gloria a Dios, estoy en mi país, estoy en mi nación, amo a Nicaragua, amo a todas las naciones, pero Nicaragua es especial para mí, soy hijo de la patria, alabados y a Dios, y ustedes son mis hermanos, en todo el sentido de la palabra, oh gloria a Dios, levante las manos, arrebátele todo al enemigo, lo que le había robado, lo que es suyo, gloria a Dios, cuántos alaban la gloria del Señor, ahí donde está en ese ambiente, quiero dar paso a algo muy importante, todos los que van a aceptar, y los que van a reconciliar, salgan de allí donde está, y camine hacia acá, ahora mismo, no la piense dos veces, porque por allí comienza su restauración, sean ancianos, sean jóvenes, sean adolescentes, sean niños, camine hacia esta plataforma, y diga, yo voy a caminar por el camino, que ese hombre ha predicado, para vivir una vida de victoria, que pasen las vidas, que pasen las almas, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios bendiga al caballero, que viene pasando, Dios bendiga a la dama, que viene ahí, viene en doble, gloria a Dios, a ver, abrase paso en medio de la multitud, y camine hacia acá, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, donde están los demás, Dios bendiga las vidas que vienen pasando, Dios bendiga, Dios bendiga, todas las almas que comienzan a pasar, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, ábrale paso a todos los que vienen pasando, y ayúdenlo a venir hasta acá, gloria a Dios, acérquese con confianza, gloria a Jesús, pase sin miedo, y si un tiempo sirvió al Señor, y se apartó, vuelva al camino, al obispo de nuestras almas, Dios bendiga a las almas que siguen pasando, gloria a Dios, sigan pasando, gloria al nombre de Jesús, hoy es día de salud, de tiempo y de salvación, Dios bendiga a las muchas almas que comienzan a venir, gloria a Jesús, gloria a Dios, no se detenga, camine sin temor en el día de hoy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en Jesús, sigan pasando, sigan pasando, Dios bendiga las vidas que se siguen acercando, gloria a Dios, gloria a Dios, camine sin miedo, no ve impedimento, haga como el no vidente Bartimeo, que entre más le decían, cállate ciego, más gritaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, camine, camine hacia el frente, gloria a Dios, gloria a Dios, avancemos, que mañana a esta hora estaré predicando en Costa Rica, vengo de predicar de Costa Rica, y mañana en la mañanita tomo el avión a predicar en aquella zona, así que pase, pase rápido, porque tengo que hacer el último clamor, gloria a Dios, acérquese sin miedo, gloria a Dios, ahora mismo, no se preocupe, gloria a Dios, ahora un momentito oro por usted, no se preocupe, gloria a Dios, sigan pasando las vidas, sigan acercándose, gloria a Dios, vamos a orar por estas personas, por estos amados hermanos que pasaron acá, y si hay alguien que todavía está indeciso, no le diga no a Jesús, venga ahora mismo, porque el Señor le quiere salvar, todo el pueblo, aun los que están allá, los que ya son salvos, únase con ellos, y diga conmigo, diga conmigo, Señor Dios Todopoderoso, diga a los que se oiga Señor, creo en Ti, porque está escrito en Tu Palabra, que si creo en mi corazón, que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, seré salvo, porque con el corazón, estoy creyendo para justicia, pero con la boca, estoy confesando para salvación, por esa fe Señor, creo que soy salvo, estoy listo, para hacerle frente, a todas las problemáticas, porque ahora te tengo a Ti Señor, ahora Tú estás conmigo, y aun en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque Tú estarás conmigo, Padre, oro por este caballero, a Dios mío, que cuando vuelva a ver, esa botella de aguardiente, le den ganas de vomitar Señor, libéralo ahora, libéralo Dios mío, por el poder de Jesús, por la sangre del Cordero, derramada en la Cruz del Calvario, gracias por su salvación Señor, en Cristo Jesús, amén Señor, no importa si usted venía caminando en medio de la multitud, la oración le alcanzó a usted también, solo por el hecho de pasar, gloria a Dios, y ahora quiero hacer un asuntito, yo no sé qué van a hacer los sugieres, mejor para no quitarles allí y moverlos, pasen por allí, pasen por allí, y tómenle los nombres, porque yo quiero que se queden aquí para la administración, todos los que quieren ser parte de esta historia, de este día, salgan de ese lugar, y caminen al frente, que vamos a entrar en el clamor a Dios, mientras, el joven, donde está el muchacho que, 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 que cante ese canto, sánanos, que, que se me hizo, usted tiene que estar cerca aquí de mí, gloria a Dios, ahorita yo soy el jefe, después de que me vaya entonces el pastor, pero ahorita yo soy, gloria a Dios, usted toca cuando yo le diga, y usted canta cuando yo le diga, si le digo, cálmese, se calma, gloria a Dios, cuántos alaban la gloria de Dios, mientras, ahora sí, vamos, vamos, entremos en ese canto, gloria a Dios, mientras el pueblo se acerca, mientras el pueblo se acerca, gloria a Dios, acérquese con confianza, adelante, gloria a Jesús, gloria al nombre de Jesús, acérquese y con las manos levantadas, gloria a Dios, le ande las manos, hoy vamos a cambiar el panorama, alabados y a Dios, siempre con fuerza, oh gloria a Dios, siga cantando, y hoy ven Dios, humillados ante ti, somos tu peor, oh gloria, necesitados de ti, vamos que se oigan, hemos dejado, pueblo levanta las manos, hemos dejado, tu camino, tu verdad, nos uniramos, oh gloria a Dios, nuestra tierra sanamos, mientras te canta, esperio un milagro, esperio un milagro, sananos, es el clamor de este pueblo, humillado ante ti, pasan las manos, no se han dejado, no se olviden, sananos, sávanos, es la oración, de tus hijos, postrados ante ti, sávanos, 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 Somos tu ciudad Reconocemos nuestro orgullo y nuestro error Somos tu ciudad Te pedimos hoy perdón Ságanos, ságanos Es el clamor de este pueblo Y humillado ante ti Ságanos, ságanos Es la oración de tus hijos Mostrados ante ti Ságanos, ságanos Ságanos, ságanos Ságanos, ságanos Ságanos, ságanos Ságanos, ságanos Ságanos, ságanos Sálvanos, es la oración de tus hijos, mostrados ante ti. Sálvanos, sálvanos, es el gran cuerpo de este cuerpo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, mostrados ante ti. Sálvanos, sálvanos. Mantenga los instrumentos bajitos, mantenga los instrumentos bajitos. Pueblo de Dios, vamos a entrar en una gran confrontación espiritual. Vamos a clamar por Nicaragua. Para que Dios tome todo de esta situación. Y vamos a expulsar todo espíritu de maldad. Todo demonio de maldad que se vaya afuera de Nicaragua. Pero usted entre, no solo hable en secreto. Abra su boca porque esta es guerra espiritual. Y vamos a derribar las fortalezas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra muestres espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a derribar esas fortalezas del diablo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando yo grite a su nombre, usted dice gloria y entramos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados? Cuando yo diga adentro con todo, a su nombre. Padre, ahora, vamos pueblo, ahora, en el nombre de Jesús, derribamos las fortalezas del diablo. Ahora que el Espíritu Santo tome control, tome control absoluto. Arrojamos fuera a los demonios de todo Nicaragua, que los sagres de Nicaragua queden totalmente descontaminados de toda influencia de brujería, de santería, de satanismo, espíritus de maldad. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de Nicaragua! ¡Fuera de Nicaragua! ¡Fuera de Nicaragua! Ahora mismo quebrantamos el espíritu de brujería, espíritu de satanismo, espíritu de espiritismo, espíritu de maldad, espíritu de violencia, espíritu de suicidio fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, vamos pueblo que se oiga, estamos ganando la batalla. ¡Fuera! 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 Señor, libera a Nicaragua de toda influencia demoníaca. ¡Fuera de Nicaragua de la Iglesia, avivamiento en la Iglesia! ¡Fuera! ¡Fuera de Nicaragua! 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 que recobren la audición los sordos, ahora, ¡sádanos, sádanos, sádanos, sí señor! ¡Sádanos, sádanos, sádanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti, ¡sálvanos, sádanos, sádanos! Bien con tus hijos cristales ante ti, ¡sádanos, sádanos, sádanos, ¡sádanos, sádanos, 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 La oración de tus hijos, mostraros para mí, salvador, 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 salvador. La oración de ti, salvador, 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 salvador. Pero que no se le enferme su corazón. Úsalo cada día más, Señor. Haz que su voz impacte las vidas hoy. Al gritar nuevamente, sánanos, Señor. Sánanos. Cuando el ministro de alabanza esté diciendo, sánanos. ¡Recibe tu sanidad! ¡Recibe tu sanidad! ¡Recibe! ¡Recibe tu sanidad! 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 Pues pares ante ti, sámenos, sámenos Quédate un momento con las manos levantadas Y solamente dile gracias Señor Gracias Señor Porque tu presencia es real Porque tú estás aquí Señor Sanando vidas, restaurando corazones Señor tu presencia es real Dele gracias, vamos Que se oiga su voz diciendo gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Oh gloria Gloria a Dios Dale el aplauso más grande al Señor que usted ha dado Antes Antes de entregar el micrófono Ustedes ya vieron que yo no pido ofrendas Pero algo si voy a pedirles Que oren fervorosamente por mi Para que el Señor me mantenga con salud Para seguir siendo embajador de la patria celestial Que el Señor me mantenga siempre con esta fe Sin adulterar la palabra hasta que Cristo venga Oren por todo mi ministerio Por todo mi ministerio y mi personal Que trabajan conmigo Y por toda la congregación Que dirijo Porque es la que me empuja para estar aquí Oren para que el Señor la guarde Y la haga crecer y la haga crecer cada día más Para tener una congregación sólida Para que de esa manera Poder seguir haciendo lo que estoy haciendo Si ustedes lo hacen así Estaremos en todas las ciudades de Nicaragua Llevando clamor a Dios Hasta que Nicaragua alcance El nivel de bendición que Dios quiere darle No olvide eso No olvide Búsqueme en las redes sociales Como Armando la Voz Armando la Voz En Facebook En Youtube Va a encontrar mensajes completos Para edificación de su alma Y llore para que la bendición Se incremente cada día Hermano Oren por mi viaje mañana a Costa Rica Y el martes Hacia Houston, Texas Les amo Les amo mucho Un fuerte abrazo En el amor del Señor Señor le bendiga Señor le guarde Hasta pronto Hasta muy pronto Dios le guarde Denle fuertes palmas Al Señor Dios bendiga al Pastor A su amada esposa A la congregación Que el Señor Sea bendiciendo Mis amados hermanos Hermanos que reconciliaron Aceptaron con Jesucristo A Jesús Como su Señor y Salvador Nuestros hermanos servidores Ahí estarán tomándole sus datos Para estarle visitando Y quiero dejar en este lugar En esta hermosa noche A nuestro amado Pastor Jorge de los Ríos Del Ministerio Tabernáculo De Dios De Miami Mi Florida Así que vamos a darle Fuertes palmas Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Seguimos humillándonos Delante de la presencia Del Señor Vamos a aclamar Por nuestra nación Nicaragua Esta nación Que amamos tanto Con nuestro corazón Mis amados hermanos Para que el Señor Sea cada día En ella Extendiendo su amor Y su misericordia Por esta hermosa nación Donde hemos crecido Hemos desarrollado Y hemos estado glorificando El nombre del Señor A su nombre A su nombre De los fuertes palmas Al Señor Dejo a nuestro hermano Pastor Jorge En esta noche En este lugar A su nombre Dios me lo bendiga Iglesia Una noche muy especial Una noche de clamor Una noche de victoria Una noche de agradecimiento Pero antes de entrar En este clamor Que Dios me permite Participar y tomar parte En esta noche Yo quiero dar unas palabras Hermano Y quiero ser bien breve Porque el Señor Ha estado ministrando Mi corazón Durante toda esta noche Y desde el momento Que supe De que iba a tener parte En esta campaña Yo quiero decirle hermano Que yo no soy nicaragüense Pero yo amo Nicaragua Y quiero ser claro En esto hermano Déselo fuerte al Señor Y quiero ser bien respetuoso Con lo que voy a decir también Alabado sea el nombre del Señor Porque desde que yo tengo uso De razón Este ha sido un país De mucha lucha Sufrimiento De muchas batallas Pero también de mucha sangre derramada Y eso de alguna manera Causa división En los hogares División En el país División En las mentes De los nicaragüenses Y para hacer una lucha Y una guerra espiritual Primeramente Tenemos que iniciar Con nosotros mismos Como usted Está pensando ¿Quién es su enemigo? ¿Y quién es su hermano? Ojalá Hermano tal vez No me estoy presentando Porque no es cuestión De presentarme Sino cuestión De dar lo que Dios Ha puesto en mi corazón Y no me lo puedo llevar Y es necesario No solamente Que la Quintanina La escuche Sino que la escuche Managua Y todo aquel Que está conectado En las redes sociales Y en la emisora de radio Y en la televisión Internet Porque mientras El pueblo No se humille Y mientras el pueblo No reconozca De que su enemigo No es su vecino No es su hermano Sino que su enemigo Es el enemigo nuestro El enemigo mío El cual está tomando Las mentes Que ha tomado Las mentes Y que ha tomado A Nicaragua Hace años El Señor Trajo esa palabra A este país Y el Señor Habló En la iglesia Camino en Santidad Y dijo Estas palabras Gente de afuera Ha venido A usurpar Nicaragua A tomar Las mentes De Nicaragua A tomar La fe De las personas Que con Ay santo Dios Que moran En este país Pero Dios Ha levantado Una iglesia En este tiempo Y este es un año En el cual Dios Está haciendo Y va a seguir haciendo En este país Alabado sea El nombre del Señor Pero no con las manos Embarradas de sangre Sino con nuestras manos Al cielo Clamando Al único Que puede hacer Al único Que puede glorificarse Al único Que puede cambiar Y transformar Escúchalo Hermano Ha habido Divisiones Entre las familias Ha habido Divisiones Y miran mal A uno A los que están En eminencia Pero ellos También son Nicaragüenses Escúchalo Y si usted Me quiere criticar Pues critiquenme Yo no voy a repetir Mi nombre Para que no lo vuelva A mencionar Si usted quiere Pero escúchalo Que estamos hablando Escúchalo Hermano Dios quiere Traer sanidad A esta nación Yo no sé Si tú lo estás Entendiendo Porque si tú Lo estás Entendiendo Dale fuerte Alabanza Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Dios quiere Traer sanidad A esta nación Dios está Trayendo sanidad A esta nación Porque si no Dios no hubiera Inquietado A todos los que Están aquí Y los que estamos aquí Ha habido una organización Pero Dios es el que Está hablando Ha habido una organización Pero Dios es el que Está ministrando Alabado sea el nombre Del Señor Y si usted Tiene dolor En su corazón Por lo que Ha acontecido Y si a un familiar Suyo lo han tocado A un vecino Suyo lo tocaron También han tocado A los del otro lado Y por años Aquí se ha venido Un espíritu De muerte De que por años Se ha estado manifestando En esta nación Pero también Se ha venido Un espíritu De venganza Un espíritu De rencor Un espíritu Que está dominando Las mentes Que solamente Pensamos En quitar uno Para poner otro Cuando el único Que se necesita Que se entrone En esta nación Es Jesucristo De Nazaret A su nombre Sea la gloria Y si usted Está creyéndole A ese Dios Que yo le creo Si usted Le está creyendo El Cristo Que yo le creo Vamos a hacer Un clamor Para que Él Se entrone En todas Las mentes De cada ciudadano De esta gran nación Yo no sé Si usted lo cree Porque estamos Contando con todos No con un grupo No con la iglesia Evangélica No con la iglesia Pentecostés No hermano Estamos hablando De la nación Usted ama Su nación Usted ama Este país Usted nació En este país Vamos a pelear Por este país Como se debe De pelear Con las armas Que Dios nos ha dado Para levantar Esta nación Para Cristo Jesucristo Escucha El clamor De su pueblo Escúchalo Jesucristo Escucha El clamor De su pueblo No el clamor De la iglesia Solamente Del clamor De un pueblo Quintanina Yo no sé Si tú me estás Escuchando Aunque no estés Presente aquí En este parque Aunque no estés Presente aquí En esta noche El sonido De la voz Se escucha lejos Escucha Quintanina Escucha Managua Hay una iglesia En pie de guerra Pero no es Con piedra Ni con palo Sino con el poder De Dios Con el poder Del Espíritu Santo Que nada más Y este es el tiempo Y se ha hecho Clamor Pero hay un clamor Más que tenemos Que entregarle al Señor Y es El agradecimiento Por habernos Y permitirnos El poder Entender Quien es el que Se va a entronar Y se está entronando En Nicaragua Vamos a reprender Toda división Vamos a reprender Todo espíritu De venganza Vamos a reprender Todo espíritu Inmundo Hermano Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Pero cuando usted Conoce el nombre De su enemigo Usted lo va a reprender Con toda La autoridad Que Dios le ha dado A la iglesia No tiene nombre De hombre No tiene No Dice la palabra De Dios Que en los postreros días La maldad Iba a aguantar Pero también dice Que iba a sobreabundar La gracia de Dios Y aún dice La palabra de Dios Que la naturaleza Está esperando La manifestación Gloriosa De los hijos de Dios Vamos a permitir Que la gloria De Dios Se manifieste En esta noche Para que la naturaleza Entienda De que hay gloria En la iglesia Manifestándose Que hay gloria En los hijos de Dios Manifestándose Que hay un poder De Dios Que se está derramando Aquí en Nicaragua Para que se rompan Las cadenas Que están en los pensamientos Para que se rompan Las cárceles Que están en los pensamientos Para que el cuerpo Y el corazón De Nicaragua Pueda recibir El don de Dios Y el favor de Dios La misericordia de Dios Vamos a orar Por aquella iglesia Que ha estado Roblando rodillas Aquella iglesia Que hoy se le está Dando respuesta A las oraciones Que han estado esperando Porque esto ha estado En oración No desde hace tres meses Sino desde que Todo esto inició Porque la iglesia Ha entendido Que Dios está buscando Y provocando algo Entiéndalo Amado hermano La iglesia de Nicaragua Está entendiendo Que Dios está provocando Y haciendo algo Con esta nación Tierra de volcanes Pero tierra de gente Que sabe pelear Y que sabe luchar Y que las armas Que Dios nos ha dado Ahora Son mucho más poderosas Que cualquier otra arma Que pueda el hombre Haber creado Únete conmigo Y no me dejes En este clamor Solo iglesia Pueblo de Nicaragua Padre En el nombre de Jesús En el nombre De Jesucristo De Nazaret Padre Yo te doy gracias Mi Dios Amado Gracias por este privilegio Que me has concedido Padre De estar en esta nación Padre Santo Gracias por el privilegio Que me has dado Padre Santo De conocer esta nación Y de estar en medio De este pueblo Padre Padre Tú conoces Este pueblo Mi Dios Amado Tú conoces Padre Santo Señor Los jóvenes Padre de la gloria Su mentalidad Los ancianos Su mentalidad El corazón Padre Santo Cuando está abatido Cuando está Padre Santo De alguna manera Padre Santo Deprimido Padre Santo Pero tu palabra Dice en el libro De Isaías Padre de la gloria Que usted se llevó Todas las aflicciones En la cruz del Calvario Padre Santo Que usted nos ha hecho Libre Padre Yo te presento La aflicción De este pueblo Padre Santo Afligido ¿Por qué? Afligido Porque todavía Siente en el corazón Deseo de vengarse No es tiempo De pensar en venganza Es tiempo De mirar hacia usted Señor amado Padre Santo Señor Mira Señor Del más pequeño Al más grande Ten misericordia Ten misericordia Señor Aquellos que no te conocen Pero que Señor A través de todo Lo que está Aconteciendo Te van a conocer Porque verán Tus ojos Señor La gloria En este pueblo Manifestada Son Amando ¡Gracias! ¡Gracias! Porque te he mostrado Quien tú es tu enemigo Te he mostrado contra quien estás peleando Y te he dado la autoridad ¡Anda, Rebecat, a la vasalla! Te he dado la autoridad en mi nombre Estás clamando a mí a ti Te he dado la autoridad Estás clamando a mí en mi nombre Te he dado la autoridad ¡Anda, Rabacot, a la vasalla! Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Satanás Tú no tienes parte ni suerte Con esta nación ¡Anda, Espíritu Santo de Dios! ¡Anda, Iglesia! ¡Toma la arma que Dios te ha dado en esta hora! ¡Anda, Rabacot, a la vasalla! ¡Anda, Padre, en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Satanás! ¡A ti te hablo! ¡Ramacot, a la vasalla! ¡Itor, a vos, can, a la vasalla! ¡Mando, a vos, que te la vasalla! ¡Anda, rebelde, a esta nación! ¡Suelta a esta nación! ¡No te pertenece, Satanás! ¡No te pertenece, Satanás! ¡Ico, a vos, can, a la vasalla! ¡Anda, Rebecat, a la vasalla! No te perteneces, Satanás, Shema, Uquamai, Enderebekaya. Te presento a aquellos, Dios del cielo, que en esta noche, Padre Santo, están escuchando, Padre de la gloria, y han escuchado tu palabra, y han sentido tu presencia, Dios mío. Mujer a ti te hablo, Ramakete, 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 Ramakete. Ninguno tiene más autoridad del Cristo de la gloria. Porque el mayor testimonio que Dios le da a esta nación, Ramakete, es lo que tú vas a hacer porque no es de mencionar mi nombre sin conocerlo porque para mencionar mi nombre tienes que conocerme y hablarás para que este pueblo entienda y lo que no están creyendo crean porque a ti te hablo a ti te hablo a ti te hablo no más lugares altos en Nicaragua no más lugares altos en Nicaragua porque en esta noche todo altar en lugar alto queda destruido en el nombre de Jesús porque por muy oculto que estén yo lo destruyo en esta noche dice el Señor no más lugar alto para ti dice el Señor entiéndelo 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 porque no eres tú sino aquel que ha manipulado tu mente no eres tú sino aquel que te ha influenciado tu pensamiento porque como el pueblo porque como el pueblo ha sufrido así tú también has sufrido pero te has refugiado en lo que no te debes refugiar y te estoy esperando dice el Señor te estoy esperando dice el Señor porque ya he mandado aviso y aviso te ha llegado m Pokémon hasta la más ya te y yo ca mamá yo nuestra toda la Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido una bendición para este lugar, Señor. Te pido tu bendición, Padre Santo. Oh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Cajacob, Espíritu Santo de Dios, bendice esta nación, Padre mío. Bendice esta nación que sea notorio, Señor, no solamente en Centroamérica, porque tú has mostrado, Padre Santo, a tu siervo, lo que usted hace, Padre de la gloria, con esta nación. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria. Bendice este pueblo, mi Dios. Bendice este pueblo, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dale fuertes palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Dele fuertes palmas al Señor. Él tiene un amor incomprensible para usted y para mí. Él entregó todo por nuestra vida. Él entregó todo, mi amor, por amor a esta nación. Así que déle fuertes palmas al Señor. Alabe a Dios en esta noche. Alabe al Señor. Glorifique su nombre. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Puede levantar sus manos en esta noche. Adorara al Señor. Puede adorarle con todo su corazón. Aleluya. Glorifique su nombre. Oh, vamos, iglesia. Levante sus manos al Señor. Adórele en esta hora. Adore al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. No entiendo como siendo pecador. Viste a la cruz por mí. Me entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había tenido. Y todos mis errores. No me despreciaste. Sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Lo diste de tu cuerpo por mí. Mi Jesús. Diste tu sangre por mí. Diste tu sangre por mí. Diste tu sangre por mí. Jesús. Diste tu sangre por mí. Diste tu sangre por mí. Jesús. Diste tu sangre por mí. No te rendiste a ti nada Y conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No te despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí No diste todo por ti Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí No diste todo por ti Mi Jesús Por el salto Pero tanto es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo En profundo Y es santo Sobrenatural 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 Amén. Tu amor es alto, en profundo, y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto, en profundo, y es alto, sobrenatural. Solenatural, solenatural, aleluia, solenatural, solenatural. Solenatural, aleluia, solenatural, aleluia, solenatural. Levanta tus manos al cielo y dile que lo es sobrenatural en esta noche. Solenatural, solenatural, solenatural. Gloria al Señor, a su nombre, a su nombre. Cantamos una última alabanza, gloria al Señor. Con las siete vueltas, los mudos se cayeron. ¿Y cuántos creen que los mudos se cayeron? Aleluia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a la valia al Señor. Todos esos pasos que se oigan. Y con las siete vueltas, el muro se cayeron. Y con las siete vueltas, el muro se cayeron. Todo el pueblo es justo, dan gloria a Dios. Todo el pueblo es justo, dan gloria a Dios. Y con las siete vueltas, el muro se cayeron. Y con las siete vueltas, el muro se cayeron. Todo el pueblo es justo, dan gloria a Dios. Y con las siete vueltas, el muro se cayeron. Y con las siete vueltas, el muro se cayeron. Todos esos pasos que se oigan. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡Aleluya! 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 ¡Ay, cómo es el mar! ¡Ay, cómo es el mar! ¡Ay, cómo es el mar! ¡Ay, dentro de mi pena! ¡Ay, dentro de mi pena! ¿Y un grito de guerra! ¡Ay, cómo es el mar! ¡Cantimos la victoria! ¡Cantimos la victoria! ¡No quiero, no quiero! ¡Estamos en victoria! ¡En victoria para la tierra! ¡En victoria para la tierra! ¡En victoria para la tierra! ¡Azul hombre gloria! ¡Azul hombre gloria! ¡En victoria para la tierra! ¡Te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Azul hombre gloria! ¡Azul hombre gloria! ¡Azul hombre gloria! ¡Azul hombre gloria! ¡Ay, por el David! ¡Azul hombre! ¡Azul hombre gloria! ¡Azul hombre gloria gloria! ¡Ay, motocight ello! ¡Ay, motocight! ¡Ay, motocight! ¡Ay, motocight! ¡Aplausos! ¡Lavante, turno! ¡Esta llena victoria! ¡Oh, aleluya! Gloria al Señor. Así con ese gozo, denle fuertes palmas para el Señor. Amén. Aplaudan, aplaudan fuertes para Dios. Amén. ¡Seguimos! ¡Paramos! Bueno, si usted quiere que esto siga, este es el pendiente de Radio Rica, la palabra del Señor. Nos estaremos anunciando el próximo evento, la palabra del Señor. Dios bendiga a todo este pueblo que hoy con gozo y con alegría hemos danzado, hemos adorado a Dios, hemos escuchado palabras de Dios, hemos visto y sentido el poder del Señor. No nos resta más que decir, es vencer, es vencer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Así que en esta noche damos gracias a Dios, damos gracias, gloria al Señor, a nuestro hermano Pastor Mario Gutiérrez, Camino de Santidad. Damos gracias a Dios, Radio Rica, unidos con Radio Ondas de Luz. Damos gracias al Señor que han hecho una gran labor. También Santidad TV, lo es el Señor. Le damos también las gracias por su gran apoyo. También damos gracias a Dios, al Ministerio Cristo, vuelve con nuestro hermano Harold Durbin, lo es el Señor. Y también a sociedades bíblicas que han hecho posible este evento, lo es el Señor. Y a los programadores, amén. Esos programas que usted sintoniza en Radio Rica 105.9, pues ellos también han colaborado para que este evento pudiese ser, amén. No nos vayamos sin despedirnos, hermano. Levanten su mano derecha. Vamos a decir el texto, lo del Señor, para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Todo lo puede en Cristo y sin Santidad. Jehová, pero por vosotros, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que me crea, aunque esté muerto, vivirá. Y los santos y las santas les saludan. Y Dios bendiga a los desestados de este pueblo del barrio Quintanina para la gloria de Cristo. Aleluya. Gracias.